¡Hola amigos y seguidores de Canal Caleidos! Me encuentro en el tercer backstage de lo que es Reina del Café Concert el día de hoy con una invitada de lujo, la señorita Macarena O'Connor Así que los invito a vivir los pormenores y el lado B de Reina del Café Concert ¡Pero el día de hoy con una patita de vida por Riaz! ¡Pam! Yo creo que si venís muerta del puro golpe, volvís, weona ¡Chemela! Bueno, ahora me encuentro con Brian, otro chico que también nos ha acompañado esta noche ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, súper, aquí ya contentita Oye, cuéntame, me imagino que estuviste observando todo el show atentamente y me gustaría que tú me dijeras qué te pareció el show de Macarena O'Connor que fue la invitada esta semana No, estupendo, me gustó, le falta más humor, pero está súper bien Nada que decir, una gran reformita O sea, ¿tú le pondrías el día de hoy un 10 a nuestra querida Macarena O'Connor? Al show de hoy sí, lasca, estupenda, nada que decir Si me diera ahí del 1 al 10, el 10 Mira, la verdad es que ayer llegué acá y, pucha, mi pareja ama Alaska y vino ella y era obvio Hay que ver qué venir ¿Y a ti te gustó? Sí, me encanta, me encanta ver ella, la sigo hace mucho tiempo con mi pareja y, pucha, es un agravo Independiente que sea domingo o no, mañana hay que trabajar, la raja ¿Qué nota le pondrías el día de hoy a nuestro tercer capítulo? Mira, la verdad, honestamente, así como su 8 ¿Cómo estás Macarena? Muy bien, muy contenta de estar aquí a través de Canal Caleidos en este programa Reina del Café con Ser junto a Aska Sumatra Oye, Maca, cuéntame, ¿cómo sentiste tú los nervios en el escenario? Porque igual no es fácil enfrentarse a un concepto así como así, un concepto aleatorio O sea, un concepto aleatorio ¿Me podría repetir la pregunta? Soy bonita, pero soy hueona Con respecto a los nervios, sí, los nervios siempre están cuando uno pisa un escenario por primera vez Y cuando se enfrenta a un público que no es el habitual Cuando uno sale de su zona de confort y se atreve a enfrentarse a otros públicos Las reacciones a veces también son distintas Pero no, feliz, feliz por el cariño de la gente Así que muy contenta de estar aquí en Burdel además con su nueva casa inaugurando Que están creciendo a pasos agigantados Así que felicitaciones a Burdel también y muchas gracias por la invitación Canal Caleidos Canal Caleidos, ya lo saben chicos, apuesten por Canal Caleidos Porque están haciendo una excelente labor Están haciendo programas de calidad como el que estamos viendo todas las semanas aquí en Club Burdel Así que invitados a suscribirse a la página además Y ver todos los backstage y ver todos los capítulos del programa La intención de venir acá es porque yo sigo a la ASCA por la página Y me encanta como su concert es muy bueno, muy bueno, me encanta, me río harto O sea, podríamos decir que la ASCA es la reina del café concert Sí, sí, espectacular Reina del café concert, ASCA con Mastra La verdad no tengo nada que decir, me reí bastante todo el rato que estuve acá y lo pasé increíble Tanto la ASCA como la Macarena son increíbles Pero no, nada que decir un 7, un 10 para ellas las dos Es que la Maca en realidad hoy lo hizo increíble Bueno chicos, de esta forma estamos finalizando nuestro tercer backstage Yo me encuentro aquí desde nuestro set del programa Y en realidad quiero aprovechar esta instancia para decir que para mí es un privilegio Seguir en esta nueva propuesta audiovisual que en realidad se viene con todo El café concert de ACA Sumatra y todas nuestras invitadas les quiero decir que va a arrasar Así que no olviden suscribirse y también darle play y compartir este backstage Y yo me despido de ustedes con un beso y un abrazo Mi nombre es Maureen Junot Chao, chao Mi nombre es Maureen Junot Gracias.